Y empezamos con la información, hablemos del acto de posesión de la nueva Contralora Interina del Estado. El presidente Luis Arce realizó la posesión, estas son las imágenes. Y lo que ha generado justamente esta designación o este nombramiento son las repercusiones de diferentes actores políticos, por ejemplo, de los asambleístas de oposición, quienes han señalado que el presidente con esta designación de la nueva Contralora de manera interina hizo usurpación de funciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El oficialismo defiende a la autoridad y señala que en la designación de una autoridad interina prima el resguardo de la institucionalidad de una entidad que tiene que ver con los recursos económicos de los bolivianos, de fiscalizar, de controlar. Pero, ¿se vulneró o no la Constitución Política del Estado? En breve vamos a estar haciendo un análisis sobre este tema que, le vuelvo a repetir, está generando repercusiones. Incluso se habla de que el presidente Luis Arce, una vez que deje su mandato, podría ser sometido a un juicio de responsabilidades.